Ya regresamos con Actualidad Municipal Que no lo hicieron solamente regidor o el candidato más votado de la circuncisión Sino que nos permitieron ser el candidato más votado de todo Santo Domingo Oeste Como regidor de todo Santo Domingo Oeste Llámese circuncisión 3, circuncisión 1 y circuncisión 2 Primeramente, él dice que tú no eres miembro de ningún núcleo del partido revolucionario dominicano Que tú prácticamente burlaste mecanismo para inscribirte Tú estás inscrito en el PRD Primeramente, hermano, yo tengo 10 años inscritos en el PRD Y estoy desde los 17 años trabajando como un joven estudiantil Estudiantil, un líder estudiantil Y un trabajo comunitario A través de los tiempos he trabajado como un colaborador de nuestro partido Partido Revolucionario Dominicano PRD Y bueno, yo no tengo mucho, una cosa de lo que él dice con boca Porque verdaderamente él es presidente regional de la JTRD Pero nunca ha tenido un control masivo de la juventud Porque nunca ha hecho un trabajo por la juventud Primeramente, yo soy de la zona Q1 De Villa Liberación Para mucho, un sector marginado Para mí es un sector valioso Porque de ahí es creciendo Por la cual hoy no están tratando de esa manera Hay unos tales sangre azules Llámese, parece que se considera ser uno de ellos Mira, por acá ¿Qué tenemos acá? Por aquí Esta es la acta constitucional ¿Me entiende? Acta de constitución Se queda en las condiciones que está de tan vieja que es Dice aquí Acta de constitución de un comité municipal Zona o distrito de la JTRD ¿Me entiende? Donde yo perteneco acá como secretario Si no, míralo acá A Deon Roja Vamos a salirme de él Ok Esta es la carta de mi zona El presidente de mi zona Donde avala Que yo tengo X cantidad de tiempo en el partido Y militando en esa zona Esa es la del presidente y la secretaria de mi zona Ok, aquí dice Señor presidente y secretario general Efectivamente Firmada por Daniel Frías Presidente de la zona Q1 Y el ingeniero Miguel La ingeniera, perdón María Luisa Acosta Dice que realmente El joven Adriano Roja Cédula Es un compañero que posee Una militancia interrumpida De más de 5 años En nuestro organismo Pero independientemente Cómo el presidente de una región Puede firmar Una carta De esa magnitud De una persona que no conozca Aquí yo tengo la del señor José María Duquera Que es el presidente de la región Entonces yo creo que la enfoquen ahí también Porque una cosa es lo que él dice Ok, aquí tenemos una comunicación El presidente de la región oriental El señor José María Duquera Quien avala Que el joven Adriano Pertenece a esta organización Desde el año 2001 Allá va la que yo tengo Yo estoy en mi zona actualmente ¿Verdad? Por aquí yo tengo una Donde dice que él tiene dos años Que no va a su zona E independientemente Trabajo en un centro De votación Donde eso es ilegal Tú dices que Janel Tiene dos años Que no va a su zona Que no va a su zona Que está firmada por el presidente de la zona Bartolo Aba Vamos a ver Atendido a que se ha violado Además del reglamento Que dirigió dicha convención Toda vez que el señor Freddy Janel Ferreira Contendor de Adriano Rojas Fue miembro del centro Número 113 B Candidato a la vez Llevando a votar Guagua repleta de personas No acreditada En ese centro de votación En complicidad Con los miembros De trabajo De ese centro Fue Mira la firma Firma Bartolo Aba Presidente de la zona Presidente de la zona Tú dices que Janel Además del candidato Fue miembro De un centro de votación Y que llevó Guagua A votar a ese centro Y eso lo dijo el presidente Eso lo dijo el presidente De su zona Si Según Janel Ferreira A ese centro Le entregan 400 y algo De boleta De donde tú sacas 633 votos Está bien Entiendo O sea Que Cuando tú tomaste Perdón Tú no El centro Tomó 200 boletas Prestadas Al centro Número 1 Así fue Mira el pueblo Dominicano Santo Domingo Oeste Circuncrición 3 Donde a mí el partido En los primeros tres boletines Me da con un 33% Un 33.19% Enfóqueme por favor No, no, no está Está bien Mira Aquí dice que En el boletín Los de primeros boletines Tú dices Adriano Roja Un 33.19% Janel 26.95% Giovanni Mateo 20.85% Caridad 19.1% Como esto Que entre boletines Donde dice la comisión Organizadora De conflictos Ya digas Los representantes Dicen que no van a haber Más Más Boletines Que ya no había Impugnación Porque estaban Estaban careciendo De Carecían de De fundaciones De fundamentos De fundamentos Pero independientemente Son los primeros tres boletines Eso es hasta el 23 de diciembre Donde hacen algo Esa ilegalidad Que eso no es legal No entiendes Conocer una parte así Sin llamar al afectado Independientemente Por para dos personas Porque independientemente Si yo te enseñe Una hasta aquí Con esa puntuación A Janel Ferreira Dejeron su 21 voto Escúchame algo El último fallo De la comisión De conflictos Que fue lo que hicieron El último fallo Que dan a él Ok Te voy a enseñar Para no No hablarte Por hablar Ahí Acá Ese es el último Era el último Fallo Anuló el acta Porque hay que decir Mira dónde está La irregularidad La tanta irregularidad Que hay No lo último fallo No lo anular No lo repóndeme algo ¿Qué hizo la comisión De conflictos Anuló el acta No la que hay que dar Arriba Verdaderamente No anulado el acta La que han dejado De contar Los votos A dos personas Simplemente Porque calcula Tu Wanda García La candidata regidora Tiene su misma Puntuación Al contrario Subió O sea O sea Tú entiendes Que lo único Que hizo La comisión De conflictos Ante la anomalía Presentada por Anul Ferreira Fue a quitarte Los votos A ti Pero hermano Claro Está Míralo ahí Y a Míralo aquí Míralo aquí Y a todo el mundo Para ti Para mí Pero no para Tonti Pero mira aquí Es donde hay 519 votos O sea Que Tonti sacó 519 votos Y había 400 boletas Había 400 boletas Ya regresamos Con Actualidad Municipal Míralo aquí 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 Míralo aquí